La Secretaría del Bienestar en Querétaro anuncia la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para adultos de 40 a 49 años y embarazadas mayores de 18 años en los municipios de Jalpan de Serra y Pinalda Moles los días 9, 10 y 11 de junio. El doctor Héctor Cortés nos comparte las recomendaciones previas y posteriores que debe detener la población que será inoculada. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas dos días previos y dos días posteriores y asimismo cuando vayan a acudir ya estando en la sede por favor lleven ropa holgada. ¿Por qué? Porque tenemos que descubrir su brazo izquierdo. Entonces hay ocasiones en las que los hombres llevan manga larga o las mujeres van muy tapadas. Lo recomendable es tratar de llevar solamente una playera que sea un poquito holgada para poder levantar la manga y que sea fácil la aplicación de esta dosis. Obviamente la noche previa descansar el mayor tiempo posible y simplemente que acudan a la aplicación de la vacuna en las sedes de estos municipios. Para Noticias RTQ, José Iván Ventura.